La producción de peces con fines comerciales es uno de los objetivos de la Unidad Empresarial de Base Roti Pez de Santa Cruz del Norte. Muy próximo a concluir el primer semestre del año, muestran hasta mayo un acumulado de 160 toneladas de captura, cifra superior a lo planificado. Aunque los rendimientos productivos de la unidad son favorables, las entregas a las pescaderías especializadas aún no satisfacen las necesidades de la población. La perspectiva de nuestra unidad es continuar la explotación de todos los embalses, al máximo de embalses posible, a partir de una mayor producción de alevines para repoblar los mismos, que posibilitará incrementar nuestras producciones y nuestras capturas. El desarrollo de alevines, el cultivo de la tenca y la pesca de plataforma son labores del quehacer diario del colectivo obrero. A partir de ahí también es muy importante para nosotros continuar la atención al hombre, para mantener la estimulación del colectivo, tanto salarial como todos los medios de protección, alimentación, que es muy importante porque motiva a ese colectivo a cumplir nuestros planes, lo que ha previsto y sobre cumplir los planes. Centro con tradición de cumplidor, Roti Pez trabaja por consolidar sus resultados productivos y mantener la atención al hombre. José Antonio Rodríguez Mengana, para este espacio informativo.